El banco británico HSBC anunció un beneficio neto en alza del 15.5% en 2013, que sumó 16.200 millones de dólares y dijo prever este año turbulencias en los mercados financieros. El consejero delegado Stuart Gulliver mencionó en un comunicado que seguirán siendo optimistas en cuanto a las perspectivas a largo plazo de los mercados emergentes y en particular en cuanto a las oportunidades de HSBC. Añadió que se prevé una volatilidad más importante en 2014 y mercados más movilizados. Los resultados del mayor banco británico, inferiores a las expectativas de los analistas, fueron más recibidos en la Bolsa de Londres, donde la acción de HSBC caía 4.52% a 624.6 beniques, el retroceso más fuerte del índice en baja a de 0.20%. En 2012, un año deslucido por el pago de multas y las provisiones, el beneficio fue de 14.030 millones de dólares. Con información de agencias, El Economista TV.